Yo soy Pedro Fernández. A mí no me pareció que su voz se parezca a Pedro Fernández. Y yo sí vi a Pedro Fernández, compadre. Para mí eres Pedro Fernández. Yo soy Pedro Fernández. Abusadas, mamacitas, que aquí llegó su aventurero. Pongas abusadas, abusadas. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparricas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, ¿verdad de Dios que sí, compadrito? Échale que suene, que suene un héroe. ¡Vámonos, papi, te dice! ¡Ay, la, la, la! 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las falacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y diversas adictas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las sueras que no son celosas Me encantan las chatas como refalos Que tengan mamás y movenas, señoras Me encantan las bodas, reteja, la adora Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, rebaciador Se me fue el aire Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches Ya y nos vemos Ay, la, 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 la Aventurero Yo soy Hola, Pedrito Vamos a ver si yo no fui Y este aventurero Te identifican esta noche Te gustan todas, Pedrito Es simpático, está bien vestido Pero no es Pedro Fernández Para mí Hace exactamente lo mismo que Pedro en el decimero Ya, Pedrito, escucha bien Sácate la mochila Está con anteojo, mira Sí Sin lente, no veo nada No, nada Sí, pero mantén al personaje hasta el final Pedrito Esta es la personalidad de Pedro Fernández Lo suyo es la empatía, la entretención Hay naturalmente un dejo lejano a la voz de Pedro Fernández Pero este jurado en fallo dividido quiere darte una oportunidad Por lo tanto, vamos a marcar nuestra votación Y tú vas a pasar a la academia Con votación dividida Muchas, muchas gracias Métete más en el timbre de Pedro Fernández Sí, que voy a hacer Gracias ¿Cómo se siente después de ese sí? Contento, emocionado, feliz, 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 feliz Oiga, lo felicito Bienvenido al programa Bienvenido a la academia, por supuesto Y nada, vamos a celebrar ahora y a prepararse Nos vemos entonces en la próxima etapa Ya, que lo vayan muy bien